Bienvenidos a Hola Hallyu, tu programa de cultura coreana. El día de hoy estamos en el mercado de Villa Crespo. Y tenemos un montón de cosas para contarte, así que quédate ahí porque se viene un programón. ¿Arrancamos? Siempre me paran en la calle y me preguntan, Flor, ¿dónde compras tus snacks coreanos? Y acá les traigo la respuesta. Seguimos en el mercado de Villa Crespo y nos vinimos a visitar a los amigos de Gangland's Press. Y acá les vamos a decir qué pueden conseguir, qué pueden comprar, cuánto sale. Tenemos todas las respuestas. Así que vamos a ingresar y vamos a hablar un poquito con Nico que nos va a atender, ¿sí? ¡Te acompañamos! Bueno, estamos acá en Gangland's Press y vamos a hablar un poquito con Nico. Y Nico nos va a contar más o menos cuáles son las cosas que consume, digamos, el fanático promedio de la cultura coreana. ¿Qué es lo que más compran acá? Acá se lleva mucho snack, todo lo que es picante, después ramen y algunas otras cositas dulces también. ¿Qué le recomendarías a una persona que todavía no probó un snack coreano? ¿Por dónde le recomendarías que arranque? Y generalmente los de langostinos, tenés otras opciones que no son picantes, como el de maíz dulce. Hay opciones, hay de papa normal, tenés opciones no picantes y opciones más tradicionales. Bien, y por ejemplo, tenemos el Día del Pepero que acá se celebró el 11 de noviembre. ¿Hubo consumición, digamos? ¿Hubo gente que compró el Pepero? ¿Hubo gente curiosa? ¿Gente que ya vino directamente a comprarlo? Sí, mucha gente lo vio en el diario o por las redes sociales y nos vino a consultar. Se llevaron bastante. Incluso hubo un evento acá que trajo mucha gente. Bien, buenísimo. Claro, bueno, eso está buenísimo también porque hay mucha gente que por ahí no conoce los snacks coreanos y decide ir por algo dulce, quizás que es un poco más seguro, más cómodo, digamos, para el paladar. Y tenemos un montón de Pepero, justamente, que es una de las cosas que más pide la gente. Que suele ser también uno de los snacks que más se consumen en los Kedramas, ¿no? También, entonces por ese lado quizás, por ese lado va mejor. Bueno, Nico, muchas gracias. Entonces, por recibirnos vamos a mostrar un poquito más de lo que es todo lo que pueden encontrar en Gangnam Express. Bueno, no solamente acá vamos a encontrar snacks, no solamente vamos a encontrar ramen, comida, un poquito de todo, dulce, salado. También vamos a encontrar bebidas. Y algo que la gente quiere probar mucho es el Soju. El Soju, que es la bebida coreana por excelencia, es una bebida alcohólica, así que para mayores. Es algo que, por lo general, no se consigue en todos lados. No es algo que vamos a encontrar en los supermercados normalmente. Pero sí lo vamos a encontrar acá, en Gangnam Express. Y tenemos un montón de variedad de gustos. Porque, por ejemplo, tenemos durazno, tenemos manzana, tenemos el gusto original, tenemos acá de uva, tenemos de frutilla. Hay un montón de cosas. Y la verdad, yo les digo, es tan rico que es peligroso. Porque uno se pone a tomar y es riquísimo y después terminás en un karaoke a las 3 de la mañana, mmm, medio raro. También tenemos algo que es muy conocido en Corea y es algo muy consumido, es el café helado, por ejemplo. El de Let's Be es uno de los más consumidos, porque es de elote también, que es muy importante. Y es muy rico también, sobre todo por el tema de que viene una latita, te la llevas en la mochila, te la llevas a la facultad, al trabajo. Después tenés estas latitas también que son de juguitos, están buenísimos. El Coco Pam es mi favorito, la verdad. Este es uno de mis favoritos, me parece que es uno de los más ricos. Y sobre todo, un dato sumamente importante, es que todas las latitas, todas las bebidas y toda la comida también viene con su sticker, con toda la información en español. Por ende, no tengan miedo a venir a comprar una bebida, algo para comer, algo para picar, porque todo tiene, primer, principal, también tienen sus etiquetitas. Pero en la parte de atrás, vienen con todas las explicaciones en español, todo lo que necesitas saberlo tenés en español. Así que no hay problema, si no sabés coreano, vas a poder consumirlos de igual manera, quédate tranquilo. Y mientras seguimos recorriendo también les quiero... Flor, Flor, tengo calor. ¿Hay heladito? Un heladito. Un heladito, sí. Un heladito me gusta. Sí, sí. ¿Dónde hay helado? Tenemos el mejor helado, que es uno de los más ricos. A ver, uno de mis favoritos que lo consumimos desde que era chiquita yo. Que es melona. Vamos. Melona es una de esas cosas que encontrábamos cuando nadie conocía lo que era la comida coreana y la cultura coreana, lo encontrábamos en el barrio chino. Bien. O sea, era una de esas cosas de las primeras. Es de esas cosas que la gente lo ve y dice, ¿esto es coreano? Pues sí. Pues sí. Eso es lo que pasa. Y acá tenemos también de coco, hay de frutilla, después acá hay de melón, acá está el de melón, acá está el de banana y acá está el de ananá. ¿Qué es esto? Sí, me parece que sí. Y después también está el zamanco, el zamanco que es el famoso pescadito relleno de fruta. Sí, es un pescadito, literalmente es un pescadito. Si estuvieron viendo Hola Hallyu, los seguidores de Hola Hallyu, vieron que ya estuvimos hablando de helado en otros lados. Sí, exactamente. Así que sí o sí nos tienen que dejar un comentario acá diciendo si se acuerdan de los heladitos. Por favor, por favor. Les regalamos un helado. Yo quiero el de melón, Flor. ¿Sí? Melona, melón. Bueno, dale, un melona de melón. Nuestro camarero es cualquier. ¿Nuestro camarero es cualquier uno de frutilla puede ser? ¿Coco? Sí, frutilla. Ahí está, bueno, vamos a agarrar dos de frutilla. ¿Y vos, Flor? Yo me llevo una de frutilla, tal vez vos es mi favorito. Ahí está. Ahí va. Listo. Tenemos acá. Melón, frutilla. Tengo gente honesta, estamos pagando. Por supuesto. Indice Economy. Vamos a pasar a entregar el melona. Y este melona va para detrás de cámara, así que lo vamos a pasar por acá. Ahí. Y bueno, yo me voy a ir con el mío. Pero yo me quería quedar con los dos. Salimos con nuestras melonas y nos trajeron esto, que es un snack de calamar, que como pueden ver en algún momento ya lo habíamos hablado esto, pero es calamar justamente como cuando nos encontramos con el juego del calamar, exactamente. Así que nada, le agradecemos un montón a Agna Express por habernos regalado este snackito, que ahora lo vamos a probar y vamos a ver qué tal está. Y seguimos en Hola Hallyu y es momento de las recomendaciones de cine y series y como siempre les vengo a traer una serie cortita, concisa, que la pueden ver el fin de semana. Tiene solamente seis episodios, pero la particularidad de esta serie es que la trama es bastante intensa. Así que nuevamente les digo que lo tomen con cuidado, que vayan a verla, pero teniendo en cuenta que algunas escenas pueden ser un poquito fuertes. Estamos hablando de My Name. My Name es una serie de solamente seis episodios que la pueden encontrar en Netflix, también es conocida como Nemesis y también la pueden encontrar como Undercover. Es una serie que se estrenó en 2021 y que tiene como protagonista a la reina suprema Han So Gi, que es una actriz que a mí personalmente me encanta y en esta serie se pone en la piel de un personaje que busca venganza. Ella vivía con su padre en una casita, una vida muy normal, pero de repente de un día para el otro aparece un tipo y lo mata. Entonces ella decide que a partir de ese momento quiere vengarse de la persona que le quitó a su padre y comienza una especie de búsqueda, diría astral, pero no, nada que ver, todo lo contrario. Es una búsqueda de venganza y en base a eso se mete en algunos lugares que vos decís tipo, hermana, ¿por qué te metiste ahí? Pero resulta que ella está dispuesta a todo y se mete en grupos de pelea, termina pateando un montón de tipos que se querían burlar de ella. Arranca por todos lados, la verdad es un personaje digno de aplaudir porque tiene todas las ganas de cumplir con su pensamiento y no deja que nadie se le pase por encima. Es una serie que está catalogada como acción, crimen, suspenso y está dirigida por Kim Jin Min. Y obviamente además de Han So Gi podemos encontrar a Park Hee Sung y Ann Bo-hyun, que si a ustedes les suena el nombre es porque ahora podemos mencionarlo como el novio de Jisoo de Blackpink. Así que esta serie la pueden encontrar en Netflix, es muy interesante, es muy llamativa. Nuevamente les digo que tengan cuidado a la hora de entrar a esta historia porque obviamente hay algunas escenas que por ahí nos ponen los pelos de punta y por ahí decimos tipo, bueno, no, hasta acá llegué, voy a hacer una pausa. Hay que tomarlo con pinzas porque tiene algunas escenas que son bastante delicadas. Pero bueno, en general es una serie que vale muchísimo la pena, va a estar bueno que la puedan ver, que la puedan disfrutar. La actuación de Han So Gi es siempre excelente. Si les suena el nombre o si les suena la cara también es porque la pueden ver como la protagonista femenina del video de Seven, de Jungkook, de BTS. Así que ya tienen toda la información necesaria, pueden acercarse a Netflix, buscarla ahí, buscar My Name, Mi Nombre, Nemesis, Undercover, como quieran llamarle. Y disfrutar de una gran serie que les va a tener al borde del asiento y listos para disfrutar de un personaje femenino que la rompe, la rompe completamente. Acá tengo una caja, tengo una caja muy especial que para mí es muy importante porque acá dentro de esta caja hay un álbum, un álbum de un artista de K-Pop justamente. Y es súper importante hablar de esto en particular justamente porque hay un montón de casos en los que por ahí compramos un álbum, lo tenemos que pedir de afuera, obviamente tiene que venir de Corea. Y hay riesgos, hay riesgos de que las cosas lleguen rotas, hay riesgos de que no te lleguen directamente. Entonces siempre es importante tener a alguien de confianza que pueda hablarnos sobre álbumes. Yo personalmente compro álbumes hace mucho, mucho tiempo, así que quiero mostrarles lo que compré y hablarles un poquito de mi experiencia comprando CDs coreanos. La cuestión es la siguiente, es importante conocer algunos stores de confianza que sean los que tengan mejores reseñas o alguien que conozcas vos que ya haya comprado un álbum justamente para no tener ningún inconveniente y que sea justamente alguien de confianza que sepas que las cosas te van a llegar. Porque obviamente un CD coreano sale muy caro y ya la verdad que viéndolo así, o sea, viendo que esto llegó en una caja ya me da confianza también, sobre todo porque lo que viene adentro es bastante delicado. Elipsis. 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 Elipsis se abrió. Es magic. Ahí está. Y acá rompemos. Esto no es ASMR. Ahí está. Tenemos la caja. Y acá está la caja. Esto lo vamos a poner acá en costado. Esta caja tiene un álbum de uno de los integrantes de BTS. Una de las cosas que yo suelo comprar es lo que más consumo y es lo que colecciono. Álbumes de BTS. En este caso, mientras BTS está yendo al servicio militar ahora estamos recibiendo los álbumes solistas. Y esta es la versión física del álbum Jack in the Box de J-Hope. Que llegó hace bastante tiempo pero yo lo fui a buscar hoy recién. Porque bueno, tiempos. Primero y principal. Dato importante. Ver que tenga bastante papel burbuja. Porque eso significa que está bien cuidado, que está bien protegido. Y aparte la caja, como pueden ver, no se va a sacudir, no se va a mover. Entonces eso es importante también. Porque sabemos que las cosas van a llegar en buen estado. Y acá, en este caso, tenemos mucho papel burbuja, mucha cinta, una caja resistente. Obviamente yo después, cuando terminemos este unboxing, les voy a decir dónde compro. Pues es importante. En mi caso, yo compro donde mis amigas me recomiendan. Entonces eso es súper importante también porque tenemos comprobantes de gente que ya compró. y que ya tuvo una buena experiencia, por ende es difícil que salga mal. En este caso, yo en el lugar donde compro, nunca tuve ningún inconveniente. Hasta ahora todo me llegó en buenas condiciones, por ende lo súper recomiendo. Y acá hacemos una ISM. Ahí está. Tenemos el CD. Acá. Y dice mi nombre. Vamos a sacar esto. Y lo vamos a abrir. Finalmente. Ha llegado el momento de sacarlo de la bolsa. Este es el momento más importante. Lo voy a abrir de este lado. Ahí está. Primero, en el principal tenemos una notita. Es muy tierna. Que es justamente del store donde yo compro. Que es This Is. O sea, le vamos a agradecer a Ash. Que nos manda una notita que dice muchas gracias por tu compra y por confiar en nosotros. Esperamos que haya sido una grata experiencia y que vuelvas a elegirnos en tus futuras compras. La parte es muy chuchita porque es de Jack in the Box también. Y ahora, el álbum. El álbum, como pueden ver, obviamente siempre va a haber estas cositas. Que suele pasar porque cuando te mandan las cosas de Corea, son muchas cosas en una misma caja. Así que el peso normalmente lo puede llegar a bollar un poco. Pero bueno, son cosas que pasan y le va a pasar a cualquier store, lamentablemente. Estas cositas, cuando uno las compra antes, cuando uno las compra, digamos, apenas salen, te vienen con unos regalos de pre-order. ¿Qué es esto? Que esto los coleccionistas lo valoran muchísimo. Lo vamos a abrir. Y acá... ¡Lo sacaste de su empaque original! Ahí está. Acá en este caso tenemos una photocard. Súper bonita. Ustedes no me ven, pero estoy fanquilando internamente. De este lado se puede ver esto. Tenemos esto también, que miren, es transparente. Me siento toda una youtuber en este momento. Obviamente es bastante resistente. Y viene con esto también, con este fondito negro. Como pueden ver, que dice Jack in the Box Hope Edition, de los dos lados. Y también viene con esto, que es un imán. O sea que podemos poner a hobby en la heladera. Esos son los regalos de pre-venta. Ahora, llega el momento de abrir esto. ¿Y cómo lo vamos a abrir con los dientes? No. Pero acá ya hay un pedacito que está roto, así que vamos a aprovechar y lo vamos a abrir por acá. Obviamente llega sellado. Tiene el sello de Komka acá, que significa que la compra de este álbum también cuenta para los chats coreanos. Cosa de que a fin de año se sepa quién vendió más álbumes y todo eso. Es súper importante chequear que tenga este sello, justamente. Ahora, vamos a correr la caja y toca abrirlo. Acá atrás tenemos todo el contenido que viene en el álbum. De costadito vamos a tener el tracklist, que se puede ver ahí. Y de este lado se puede ver que tiene un paper doll. Esto viene lleno de cosas. O sea, prepárense. Es la primera vez que los camarógrafos también van a ver un CD coreano abierto. Como pueden ver, viene lleno, viene lleno de cositas. Y ahora es momento de abrirlo y de sacar todo. Este es mi momento favorito. Yo la paso bomba haciendo estas cosas, ¿no? Pero... Bien. Podemos ver que la caja también tiene, del lado de adentro, tiene todo un diseño. Que está buenísimo. O sea, literalmente es una caja. Y acá vamos a ir primero por lo importante, que es el photobook. El photobook. Sí. Hay algo que quizás para la gente que no sigue a BTS o que no sigue toda la movida de los álbumes, es súper importante remarcar que es esto, todo esto son fotos. Todo esto son fotos. O sea, vamos a hacerlo así. Vamos a mostrar un poco de lo que se ve por dentro. Y creo que esta es la parte más linda, sobre todo porque los álbumes que podemos conseguir acá en general, no suelen traer la cantidad de fotos. Ahí vamos a mostrar un poco más. Ahí. Ah, yo soy muy feliz con esto. O sea, yo compro por esto directamente. Bueno. Acá tenemos. Este código QR te lo manda Weverse, que suele ser para que vos llenes una encuesta de satisfacción. De si te gustó el CD, si te llegó en condiciones y todo eso. Y además escaneando este código QR te da un descuento de 20 centavos de dólar. Pero es un descuento. Después, acá probablemente lo más importante que nos llega son las photocards. Esto, lo vamos a contar también a los chicos detrás de cámara. Esto, hay un mercado súper importante para esto. Y hay algunas photocards, hay algunos de estos cartoncitos que llegan a valer entre 40 y 50 dólares en venta libre. Así que ahora les voy a mostrar cuáles son las que me tocaron. Y en los comentarios quiero que me dejen si alguna de estas es la más buscada. Porque me ha pasado en otros casos de recibir una photocard y decir tipo, che, esta es potente. Es muy linda. Bueno, acá tenemos el álbum. Acá, en este sobrecito, llega el álbum. Lo vamos a sacar con cuidado. Ahí está. Este es el álbum. El CD. Que es súper bonito, la verdad. Yo estoy fascinada, la verdad. Me encanta todo el trabajo que hay detrás de esta obra. ¡Acá hay stickers! ¡Sí! ¡Hay stickers! ¡Qué emoción! Ahí está. Vienen dos planchas de stickers. Está lindo, ¿no? Está lindo. Me gusta, me gusta. Está bien pensado. Esto que ven acá es el lyric book, digamos. Acá vienen todas las letras de las canciones. Obviamente la letra es para la gente que ve bien sin anteojos, ¿no? No es mi caso. Pero bueno, nada. Lo queremos igual. Está muy bonito. No nos vamos a quejar. Y esto es un póster. Y este póster lo vamos a abrir con cuidado. Está muy bonito, la verdad, el póster. Esto obviamente jamás va a llegar a mi pared porque va a volver de nuevo a la cajita y quedará ahí guardado para toda la eternidad. Porque es muy bonito. Chicos, qué linda piel que tienen, por el amor de Jesús. O sea, esto ya lo hablamos con Dadatina, pero el maquillaje coreano, Dios mío. Qué belleza. Mi madre va a estar muy contenta. Mi madre es Armi. Le voy a contar a la gente que nos está viendo en este momento. Mi mamá también es Armi. Va a estar muy contenta abriéndose CD. Y acá, esto es un paper doll. O sea, literalmente vamos a hacer una especie de origami para armar nuestro propio muñequito. O sea, que se puede ver. Tienen las instrucciones de los lugares donde cortamos, donde doblamos y donde tenemos que poner pegamento. ¿Sí? Esta es la cabeza. Vamos a ponerlo así. O sea, que viene todo fríamente calculado para que podamos armar nuestro propio paper doll. Cuéntenme en sus casas si ustedes tienen ganas de armar esto. Yo, la verdad, lo quiero guardar así como vino y dejarlo muy bien cuidado en casita. Porque la verdad es que me da mucha pena. Encima, yo soy malísima para las manualidades, chicos. A mí me pasa que yo por ahí estoy pegando algo y me termino pegando los dedos. La verdad, súper detallado. Me encanta y me parece que está buenísimo sobre todo porque estos sí no suelen ser baratos. Así que, que esté tan cuidado, vale mucho la pena. Y acá están las instrucciones. Ah, bueno. Son, son. Tan potentes las instrucciones. Van para el otro lado también. Bien, bien. Me gusta, eh. Me gusta. Ah, ok. Están todas las instrucciones acá en coreano y acá atrás están en inglés. Dato de color. Dato de vital importancia. Súper importante. Al menos saber inglés para poder armar esto. Pero bueno, así como está, así volverá a la cajita. Ahora, esto es todo lo que viene adentro de un CD que viene de Corea. Esto es un CD formato idol, digamos. Son los CDs que vienen de los grupos de K-Pop. Así que, si en algún momento vas a alguna disquería, vas a algún local y te encontrás con una caja gigante, probablemente sea un CD. Y en caso de que vos, en tu casa, te estés preguntando, ¿tengo ganas de comprar mi primer CD? ¿Tengo ganas de arriesgarme en esto? Te voy a recomendar el lugar donde yo compro mis CDs, que hasta ahora tuve las mejores experiencias, siempre con la mejor atención. Y lo importante, que también se puede comprar en pre-venta, que es el Store This Is, que lo voy a dejar acá. Igual, linkeado, para que puedan ir y aprovechar. Porque Ash, que es la chica que lo atiende, es súper copada. Está siempre para responder todas las preguntas. Y realmente la atención que tiene y la forma de envolver las cosas es súper buena. Y hasta ahora a mí me llegó todo en perfectas condiciones y conozco mucha gente que tuvo muy buenas experiencias con ella también. Así que la recomendamos un montón. Pero también en Mercado Libre y en un montón de páginas también se pueden encontrar los CDs en venta directa, te llegan el día. O quizás también puedes ir a comprarlo personalmente. Y eso está buenísimo, la verdad. Así que bueno, si tus viejos todavía no te dieron la autorización para comprar un CD, mostrale esto para que vean la cantidad de cosas que vienen adentro y vas a ver que van a cambiar de opinión. Y yo ahora me voy a quedar mirando esto porque es demasiado lindo. Y porque todas las fotos son muy bonitas. Y porque miren la cantidad de fotos que son. Es increíble. Bueno, ya está. Yo ya termino el programa acá porque quiero quedarme mirando esto. Ya está. Y llegamos al final de un nuevo programa de Hola Jalius. Si te gustó esto, por favor, déjanos tu me gusta, tu comentario, seguir el canal de Spinox TV. Y nos vamos a estar encontrando nuevamente el próximo jueves para más contenido de cultura coreana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!